Muy bien, sigamos, avanza esta edición de Canal 10 Noticias, aquí en esta jornada me acompaña el ex senador Don Jorge Lavandero Illanes, Don Jorge, gusto saludarle Muy bienvenido a esta edición informativa Encantado pues de participar a través de esta televisión para los auditores de Melipilla Fíjese que nos vemos en Melipilla, en Peñaflor, en Talacante, en El Monte y hemos ido avanzando, así que no va a haber más gente de la que usted cree Don Jorge, su visita en las últimas horas a Melipilla ha sido precisamente para presentar este libro que se denomina En el cobre corre más plata que en el narcotráfico y nosotros sin un cobre es una invitación que le ha hecho el Ateneo Juan Francisco González en la ciudad de Melipilla a quien fuera parlamentario particularmente de la zona sur diputado y senador en la zona de la Araucanía, en la novena región Cuéntenos un poco de esto, en el cobre corre más plata que en el narcotráfico y nosotros sin un cobre Bueno, el propósito central, a que yo estoy abocado y que lo inicié muy joven la primera vez que salí diputado pude apreciar la pobreza que había dentro de mi región y por cierto en el pueblo de Chile, donde la distribución de los ingresos desde entonces y hasta el día de hoy es muy mala entonces me preocupé de buscar un recurso que pudiera permitir desarrollar una sociedad más justa y menos desigual y entonces encontré una riqueza colosal que muchos chilenos hasta el día de hoy la ignoran, la desconocen piense usted que Chile es apenas un punto del planeta ocupa el 0,25% del territorio de todo el planeta pero en este punto llamado Chile Chile se encuentra entre el 40 y el 50% de las reservas de cobre conocidas en el mundo ok es decir nosotros en este país estamos calificados entre los 10 países potencialmente más ricos en recursos naturales piense usted tenemos la pesca por el litoral que tenemos es el segundo potencial pesquero del mundo tenemos la hidroelectricidad por nuestra cordillera de los Andos donde fluyen los ríos para aprovechar esa riqueza y por cierto no aprovechamos esa riqueza sino que tenemos energía a petróleo a carbón en el mejor de los casos o a gas y la pesca que obtenemos ¿cómo la sacamos? como a serrín de pescado no le damos ningún valor agregado pero por sobre todo estas riquezas del oro la plata el molidenio el litio está el cobre ok piense usted que el mundo mide el desarrollo humano por el consumo de electricidad por habitante ¿y qué sería este desarrollo del mundo a través de la electricidad sin el cobre? y nosotros tenemos entre el 40 y el 50% de las riquezas conocidas de cobre pero esta cantidad tan colosal la ley de fino la cercanía de los puertos de embarque como ningún otro país la energía la capacidad para producirlo con sus obreros con sus técnicos con su ingeniero el Instituto Fraser de Canadá que es el más el top del mundo en minería nos ha calificado nosotros en el lugar 100 piensen ustedes que Uganda y esos países africanos están en el lugar 49 es Radomiro Tomich decía que era un privilegio que nos había dado la divina providencia yo un poco más agnóstico creo que es un poco por la placa de Nazca pero esta riqueza tan fabulosa tan gigantesca y sobre todo en un país pequeño con apenas 17 millones de chilenos sin embargo otros países viven de la pesca y nosotros tenemos el segundo potencial del mundo y la pregunta que deberíamos hacernos los chilenos y cada chileno que me está escuchando aquí de mel y pilla debería preguntarle al ministro de Hacienda señor Valdé señor Valdé estas multinacionales extranjeras que explotan que explotan la pesca nuestros minerales lo forestal en fin cuánto le queda al país de esa explotación esa es la pregunta del millón cuánto le queda al país y cuánto se va del país don Jorge no se va el 97% no queda prácticamente nada absolutamente nada y por eso esta frase yo la dije hace más de 20 años y salió y por eso se la coloqué en el libro en el cobre corre más plata que en el narcotráfico piense usted lo que acaba de decir no es cierto el señor Valdé hace dos meses atrás dijo no vamos a poder financiar el total de la educación como lo habíamos prometido porque han bajado los ingresos fiscales fíjense usted una de las cosas que dijo el IVA ha bajado al 48% los ingresos fiscales o sea el IVA un impuesto indirecto el que está financiando el 48% de la inversión estatal de este país educación salud vivienda si le agregamos los impuestos otros impuestos indirectos no es cierto esos impuestos indirectos alcanzan al 64% de los recursos que percibe el Estado es decir es la injusticia social más atroz aquí los que ganan plata no pagan y paga el pueblo porque el pueblo es el consumidor el pueblo es el que paga el IVA el pueblo es el que paga los impuestos a las benzinas el pueblo es el que paga todos los impuestos indirectos porque es la masa a ver don Jorge a partir de lo que usted reflexiona en torno a las utilidades y a lo que significa el cobre para este país y cuando se plantea una reforma educacional como la que se ha planteado y en algunos momentos se dice mira lo que pasa es que pensábamos que iba a partir de una manera va a ser de esta otra pero va a terminar de esta otra digamos y en algunos momentos se aduce temas de financiamiento que a lo mejor sacaron mal la cuenta o no mire es que nadie se atreve a tocar yo le digo nadie se atreve a hacer una reforma pero sacaron mal la cuenta no solamente mal sino que en la cocina de Saldívar ahí se dilapidó todo hay dos Saldívar hay varios Saldívar no, no, no fundamentalmente Andrés que es muy amigo mío pero yo discrepo de su posición política e ideológica pero yo le quiero decir piense usted en cualquier país del mundo ¿no es cierto? la tasa impositiva la más baja comienza en un 33% ¿y sabe cuál es la tasa impositiva nuestra? 19,5% pero le voy a decir algo más sorprendente más sorprendente para que usted también se asombre el ministro Valdés dijo que no podemos financiar la educación completa que es un elemento muy significativo para el desarrollo del país para el progreso y para la democracia ¿no es cierto? ya lo dije por la disminución de los impuestos indirectos especialmente el IVA a un 48% pero dijo en el cobre dijo también hemos descendido dijo vamos a recibir 880 millones de dólares de los cuales 30 millones son del sector privado y 850 millones son de Codelco piensa usted el disparate colosal que hizo el señor ministro Valdés las multinacionales del cobre aquí el sector privado explota los dos tercios del cobre chileno y Codelco le han dejado menos de un tercio del cobre chileno y aún así con todos los negociados que le han metido a Codelco le aporta explotando menos de un tercio del cobre chileno le aporta 29 veces más que los que explotan los dos tercios del cobre chileno ese es el negociado a partir de lo que usted señala además en algunos instantes se ha visto este tema de los fondos del cobre de las reservas que hay para los efectos de las fuerzas armadas que hay un porcentaje que se destina o que se ha destinado o que se va a destinar ¿qué opinión le merece a usted los porcentajes reservados para lo que es el tema de las fuerzas armadas? mire yo lo voy a decir somos muy amigos yo soy además presidente del comité de defensa del cobre junto a a un economista muy destacado también Julián Alcayaga que trabaja hemos trabajado juntos ¿no es cierto? y yo le voy a decir que en realidad el tema piense usted ¿qué candidato a la presidencia ha hablado del cobre? ninguno nosotros le hemos como comité de defensa del cobre le hemos mandado una carta diciéndole señor la principal riqueza el sueldo de Chile la viga maestra de 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 montalba y el sueldo de Chile de Salvador Allende señor usted lo ha concebido en su programa le mandamos la carta hasta el día de hoy ¿a quién le mandó la carta? a todos los candidatos a la presidencia a los tres se la mandamos y ninguno siquiera la ha contestado usted ve la señora Bachelet hizo una reforma tributaria tocó el cobre ¿por qué no lo tocó? voy a decir algo muy delicado no sé si a lo mejor aquí me lo van a censurar no, no se preocupe ¿quién es el que maneja el ministerio de la señora Bachelet? ¿sabe usted quién? el señor Luxic todos han sido empleados de él él es presidente de los Pelambre fue presidente del consejo minero y él ha financiado todas las campañas presidenciales lo acaba de decir hace 20 días atrás piense usted lo que dijo señor que me está escuchando esto es grave dijo comilla en adelante voy a dejar de financiar las campañas presidenciales ¿qué significa eso? que él ha financiado todas las campañas presidenciales a partir del año 90 y por eso no se toca el cobre se lo saquean se lo roban a todos los chilenos la constitución del 25 y la del 80 tienen el mismo artículo dice los recursos mineros le pertenecen al Estado en forma absoluta exclusiva de manera inalegable e imprescriptible o sea que nadie de acuerdo a la constitución salvo el Estado puede explotar el cobre chileno y sin embargo los dos tercios del cobre hoy día a partir de los años 90 no a partir de Pinochet no se atrevieron las multinacionales a invertir en tiempos de Pinochet invirtieron solo cuando llegó esta democracia entre comillas y ahí han invertido y se le han entregado 171 millones de toneladas gratuitas gratuitas que equivalen a 1100 millones de dólares es decir la educación la salud la previsión todo esto podría haber sido financiado con esta sangría de dólares que nos han saqueado bajo la mala fiscalización o corrupción de las autoridades que han pasado por este país a partir de los años 90 me llama la atención la pasión que usted pone para explicar este tema don Jorge ha sido mi vida dedicado a este tema no solamente a este a la previsión a la constitución al problema constitucional al problema no es cierto de la miseria con que se le paga a nuestros trabajadores y a nuestros empleados piense usted que le dije que estábamos entre los 10 países potencialmente más ricos en recursos naturales pero estamos entre los 7 países con la peor y más injusta distribución de los ingresos y de las riquezas del planeta la derecha dice vamos a crecer hay que crecer pero ¿a dónde va a parar el crecimiento de Chile? fíjese usted el 10% más rico se lleva el 42% del crecimiento y todavía si lo hacemos más chico el 0,1% se lleva una tajada inmensa y lo que sobra una tajada finita es lo que se llevan y se reparten los 17 millones de chilenos por eso hay pobreza por eso hay malos sueldos por eso hay mala previsión por eso hay mala educación tenemos que crecer sí es necesario crecer pero hay que hacer una justa distribución de los ingresos por eso que el título del libro dice acá es bien llamativo me llama la atención y nosotros sin un cobre así es es llamativo ese título quiso quise que llamara la atención para que esta riqueza que le pertenece a todos los chilenos los chilenos la cuiden le planteen a sus parlamentarios señor ¿qué va a hacer usted en la cámara con el cobre? le planteen a los senadores a los candidatos a la presidencia a todo el mundo señor es la riqueza principal y le voy a dar una cifra para el escándalo quiero decir usted sabe que no hay una mujer más derechista aquí en el mundo que lo fue la señora Margaret Thatcher pero la señora Margaret Thatcher siendo tan derechista habría permitido que cinco empresas petroleras se llevaran el equivalente al 60% del presupuesto de Inglaterra sin pagar los debidos impuestos ¿lo habría permitido doña Margaret Thatcher tan derechista? no y aquí lo han permitido aquellos que se llaman de centro izquierda y de derecha se llevan cada año escuchen bien el equivalente a más del 60% del presupuesto estas multinacionales del cobre sin pagar los debidos impuestos y nadie nadie dice nada don Jorge usted fue senador de la república fue senador particularmente de la novena región ¿no? sí tengo una duda yo cuando tengo dudas ¿usted fue o es demócrata cristiano? mire la historia mía es la siguiente yo ingresé me eduqué en un colegio de jesuita ya mi profesor fue el padre Alberto Hurtado ok y él formó un grupo de 40 muchachos en el humanismo cristiano mi familia era derecha pero yo tenía la concepción de la justicia social que nos había planteado el padre Alberto Hurtado y cuando salimos del colegio salimos por cierto contra la ideología que existía en mi familia mi familia era latifundista yo fui partidario de la reforma agraria fui partidario de la sindicalización campesina fui partidario de la promoción popular fui partidario de hacer las reformas importantes para que en este país hubiera más justicia social pero hay que enfrentarse cuando uno lucha en eso muy solo contra poderes colosales que se compran piense que hay una empresa muy grande la Barry Gold que está está denunciada en Estados Unidos por asesinar a sus dirigentes sindicales entonces estas 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 empresas mueven millones de millones y que son 100 millones de dólares para darle a un candidato presidencial cada cuatro años para su campaña cuando se llevan más de 30 mil millones de dólares cada año más de 30 mil millones de dólares cada año esto es inadmisible es algo colosal y que la gente no ha descubierto todavía el caso de Penta el caso de Soquimich son el negro de la uña al lado de lo que significa el cobre y eso lo tienen tapado y la inversión es el partido socialista que aparecieron hace algunos días por ejemplo la autopista del sol mire quiere que le diga yo estoy de acuerdo en que esas son es como el queso que se lo dejan al cuidado del ratón ¿no es cierto? son las migajas no estoy hablando de migajas lo que tiene el partido socialista lo que la derecha y la derecha trata de tapar todo echándole la culpa ¿no es cierto? a la nueva mayoría que se llevan por esto y por lo otro cuando ellos tienen un tremendo forado ellos son los verdaderos ¿no es cierto? corruptores y corruptos y los otros ¿no es cierto? le han le han rajuñado el queso pero hoy día aparecen 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 culpables la nueva mayoría por las ansias de todos los parlamentarios fíjense que tienen sus parlamentarios todos metidos en la ley pesquera todos corruptos ¿no es cierto? y nadie dice nada ahora yo creo que aunque sea el delito chiquitito o el delito grande igual es delito y tiene que haber justicia piense usted lo que dice impuestos internos ayer lo decía no dijo en fin nosotros tendríamos que iniciar querellas cuando cuando las cifras sobrepasen los 100 millones de dólares es decir pero el que se roba una gallina ¿no es cierto? ese va a la cárcel y el tipo que hace un lucro gigantesco y se roba pero por montaña la plata ah no ese es financiista no Jorge estamos en un año electoral estamos a puertas de una primaria que la nueva mayoría no va a tener pero estamos en un año electoral en que vamos a tener elección de parlamento y presidencia de la república usted fue senador de este país y obviamente tendrá alguna opinión respecto de cómo está planteado el escenario hoy día con los candidatos presidenciales tenemos por parte la derecha con al menos tres candidatos está el frente amplio y está la propia nueva mayoría ya con dos candidatos visibles ahí la senadora Goich y el senador Guillet y como tres o cuatro en la derecha y eso claro está Piñera y Osandón Osandón claro ellos van a ir a ¿cuál es la visión que tiene usted? lo quiero sacar un minuto de esto porque me interesa su opinión fue senador usted fue parlamentario y obviamente quisiera saber cuál es su visión de cómo vienen los tiempos para el país porque además tenemos y la clase política y el país en general está con una abstención altísima o sea la gente hoy día no quiere participar de estos procesos mire en primer lugar yo le quiero decir una cosa yo estoy recorriendo hace seis años todo el país todas las facultades estoy haciendo clases hoy día en la universidad tengo 60 alumnos en la universidad de Chile en economía y quiere que le diga me han planteado donde he ido que vaya de candidato en mi región que fuera candidato a senador en Valparaíso también tenemos ahí el movimiento recubremos Chile está en Calama está en Rancagua está en Santiago está en Temuco el movimiento recubremos Chile y me han planteado en Valparaíso que fuera candidato presidencial y yo le digo mire yo los ayudo a buscar la unidad para que no hayan tantos candidatos y se unan detrás de un proyecto común es la única manera de resolver esta situación si estamos toda la gente que somos progresistas que tenemos un pensamiento más equilibrado en que hay que construir una sociedad más justa donde los que tienen que pagar los impuestos son los que ganan plata y no los trabajadores y los jubilados ¿no es cierto? bueno pero yo encuentro que la situación está tan corrompida que meterse en estos instantes yo le diría es meterse al barro y a la mugre y por eso les he dicho que no y con insistencia yo le yo le quiero señalar que y lo dije para que se le pregunte se le pregunte también otra pregunta clave a los candidatos que algún día más de algún candidato por cierto va a pasar por Melipilla y va a pasar por acá y le podrían preguntar a todos estos candidatos usted que señor que dice que va a mejorar la reforma el tema de no más AFP y la previsión solidaria y tripartita el tema de la educación todos esos temas dígame ¿de dónde va a sacar la plata? ¿de dónde va a sacar la plata? la plata se puede sacar de tres partes o de una reforma tributaria en que se carguen los tributos a los que ganan que hoy día prácticamente no pagan ¿no es esto? que se tomen los recursos naturales y que a estos recursos naturales al menos se le coloquen los impuestos que pagan todos los chilenos y además los recursos naturales como en todos los países del mundo que paguen un royalty tributación y royalty ¿qué es lo que es el royalty? es un precio por ejemplo el cobre le pertenece al Estado si se saca una tonelada de cobre es una tonelada menos que tiene el país de cobre porque se va bueno esa tonelada de cobre debe pagar impuestos y tiene que pagar un precio porque esa tonelada de cobre vale y hay que pagarle un royalty al Estado una tonelada de pescado royalty al Estado señores tantos metros de madera un royalty al Estado tanto se lleva por litio tanto va como precio al Estado y con eso podríamos financiar no solamente esta reforma sino que podríamos vivir inmensamente mejor ya que este es un país ¿no es cierto? que somos apenas 17 millones de chilenos y tenemos riquezas naturales para alimentar y sostener a más de 100 millones de habitantes con los recursos naturales de este país y lo que pasa es que los corruptos los políticos corruptos miran para el lado impuestos internos le voy a decir un ejemplo nosotros con Julián El Callaga le entregamos una denuncia y nos llamaron para declarar y le dijimos oh dijo esto es horroroso es tremendo y usted si dijo pero esto depende de los de arriba y usted ve como están parando las querellas ¿no es cierto? cuando van al sector político tanto a la derecha como a la nueva mayoría el director de impuestos internos ha sostenido que en realidad es preferible recaudar y no plantear querellas o sea lo que ocurre aquí es ¿no es cierto? que se puede seguir robando si se paga después esa es la teoría del señor director de impuestos internos con eso lo manejamos en este país para que metan al que se roba una gallina en la cárcel y al que se roba millones que se llame financista ok yo le quiero agradecer al ex senador don Jorge Lavandero y llanes su presencia en esta edición informativa en el cobre corre más plata que en el narcotráfico y nosotros sin un cobre este es un libro que ha presentado en las últimas horas lo ha invitado el Ateneo Juan Francisco González de Melipilla y nuestros buenos amigos del Ateneo nos han permitido entrevistar a don Jorge quien fue senador particularmente en la zona de la Araucanía y yo le quiero agradecer su visita a esta edición informativa don Jorge si ojalá mi pasión es porque tengo la convicción y mi pasión se traduce en que yo quisiera que todos los chilenos fueran buenos ciudadanos y que supieran que ellos sus hijos y sus nietos podrían vivir mejor si defendieran la principal riqueza de este país que es el cobre la vida sería distinta también aquí en Melipilla sería más justa y buena ok muchas gracias Jorge por la acompañada muy bien de esta forma completamos esta edición informativa de Canal 10 Noticias por supuesto les agradecemos como siempre la sintonía la preferencia y además recordar que podemos transmitir además este programa a través de la radio del Maipo FM 96.9 muchas gracias y por supuesto cuando la información así lo requiere estamos juntos a ustedes hasta pronto